Cerritos locos de toda la banda aferrada de corazón que nos acompaña hoy en este gran alzaco Vamos a bailar, algo de bachata, eso que nos dice, se llama y se titula esta noche ¡Llevanle a todos los enamorados! ¡Ahora! ¡Llevanle a todos los enamorados! 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 ¡Otra cosa, señor! Y la verdad me da igual ¡Llevanle a todos los enamorados! 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 ¡Llevanle a todos los enamorados!